¡Hola! Yo soy Polly, esto es Made of Paper y bienvenidos el día de hoy al Book Tag de la escena literaria. Hace unas semanas no les traía video y es que estuve un poco enferma, todavía estoy congestionada y tengo el resfrío vivo en mi cuerpo, pero no quería que se olvidaran de mí y ya lo extraño cuando no grabo y no subo video, así que aquí estoy de nuevo. Y no estoy sola porque el día de hoy le he pedido a un amiguito muy especial que me ayude a hacer este Book Tag de la escena literaria, que es un Book Tag que a mí me gusta mucho, así que con ustedes les dejo a mi querido Martín de El Reseñor. ¡Hola! Como la Polly ya les debe haber dicho, yo soy Martín del canal El Reseñor y muchísimas gracias a la Polly por haberme invitado a su canal, ya que hace muchísimo tiempo que no hemos hecho una colaboración, pero las cosas no se daban. Como decía Martín, hace mucho rato queríamos hacer un video y las fuerzas del destino nos impedían que esto sucediera, pero por fin ya estamos aquí desarrollando este video que va a ser una escena tremenda, tremenda, llena de gente simpática, de comida rica y de lujos y festejos y que desde ya los dejo a todos invitados para que nos acompañen y disfruten de esta escena literaria con nosotros. Este Book Tag, de hecho, lo hice hace muchos años, cuando el canal estaba partiendo, iba a subir este video, lo grabé, lo edité, estaba listo, pero no sé por qué, nunca lo subí y bueno, traté de respetar las cartas originales, pero ya se me han olvidado. La mayoría cambiaron, pero bueno, espero que les guste mucho nuestra escena y que los invitados sean de su agrado. Para no hacer más largo el video, ¡bienvenidos a esta escena literaria! Bueno, Polly, yo te voy a hacer las preguntas. ¿Un personaje que cocina o le gusta cocinar? Yo para este escogería a Maria, del libro Charles Street, número 44. El punto es que este personaje es una cocinera y como en nuestra escena queremos comida rica, lo lógico sería que Maria fuera a cocinar. En este caso yo voy a elegir a Mami Weasley, o sea, a Molly Weasley de Harry Potter, porque siento que esta mujer debe cocinar maravilloso. Siempre he querido estar en alguna escena de los Weasleys, aunque no sé si me recibirían muy bien, por eso de que yo soy Slytherin, ya saben. Mami Weasley, de verdad, debe cocinar, pero exquisito, exquisito. Número 2. Un personaje que quiera patrocinar la cena. El coronel Aureliano Buendía, de 100 años de soledad. Él hacía unas fiestas muy, muy, muy grandes en Macondo y hacía muchas fiestas. No le importaba a quienes fueran invitados, solo le importaba que la gente lo pasara bien, comiera rico y disfrutara mucho. El coronel Aureliano Buendía de seguro estaría encantado de poder patrocinar nuestra cena. Para esto voy a escoger a Maxon de la selección, ya que él es un príncipe, entonces debe tener mucha money. Y entonces yo creo que él sería perfecto para pagar esta fiesta, y no creo que le complique hacerlo. Un personaje que monte una escenita. Mi personaje sería Ronan, de la saga de Raven Cycle, ya que como los que se han leído este libro saben que es muy, pero muy propenso a hacer una escenita en donde sea que esté. Y encuentro que sí, él sería el personaje como que arruinaría la fiesta. Ronan es una muy buena decisión. Ronan a mí me encanta, por cierto, ya que lo mencionó Martín, tenía que decirlo. En mi caso yo voy a decir un personaje que, si bien va a montar una escena, no va a ser una persona totalmente desagradable, ni terminará la gente yéndose enojada, sino que probablemente la gente diga, ¡Oh, qué latero! Cuando me dicen un personaje que monte una escenita, inmediatamente a la cabeza se me viene Gilder y Lockhart, de Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Gilder y Lockhart es un personaje detestable, pero no es malo, es muy divertido si uno lo sabe apreciar. Es una persona muy pesada, 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 pero de verdad va a ser un aporte muy divertido. Y si se porta mal, bueno, le decimos a Ronan que lo eche y ya está. Cuatro, hay que invitar a un personaje divertido. Cuando me dicen un personaje divertido, pienso automáticamente en mi querido Patrick, de las ventajas de ser un marginado, o las ventajas de ser invisible, como le pusieron en español. Patrick, que además es Ezra, yo lo amo mucho. Patrick va a ser que nosotros nos divertamos de verdad demasiado. Él es muy divertido, muy bromista, es muy sensible, muy sincero, y de verdad yo estoy segura que con Patrick lo vamos a pasar espectacularmente bien y me encantaría conocerlo, porque de verdad me dan unas ganas de apocachar, así que bienvenido seas Patrick en esta fiesta. Yo quise escoger a Augustus, del libro Bajo la misma estrella, que no lo tengo. Encuentro que sería perfecto para esta escena, ya que le pondría el humor que necesitamos todos para estar relajados y en el aire no haya tensión. Un personaje popular. A mí no se me ocurría ningún personaje y pensé en Margot de Pepper Towns. No es que encuentre, sino que lo es. Ella es como el personaje más popular que puede existir en el mundo. Sea para bien o para mal, pero es popular. Y sí, ese sería mi personaje popular para esta escena. Elegí a un personaje que no solamente es un popular, sino que también es un héroe y es un personaje muy divertido, con el que lo vamos a pasar muy bien. Y estoy hablando de mi querido Percy, de Percy Jackson y el ladrón del rayo, y Percy Jackson y toda la saga de los dioses del Olimpo y los héroes del Olimpo. Percy siempre es muy divertido y Percy me encantaría conocerlo personalmente. Percy es mi elección porque creo que es lo bastante popular y lo bastante entretenido como para invitarlo a esta escena. Bueno, Poli, estas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Y en mi canal, con la Poli, grabamos la segunda parte de este book tag. Así que si lo quieren ir a ver, para que puedan saber quiénes serán los otros personajes invitados a nuestra escena. Y esta fue la primera parte del tag. Espero que les llame mucho, mucho la atención seguir viendo quiénes van a ser los personajes invitados en nuestra fiesta. Los invito a que pasen al canal de Martín porque ahí vamos a estar respondiendo las siguientes preguntas. Preparan sus mejores galas para esta fiesta. Y también preparen sus mejores galas para vernos el próximo domingo en la Biblioteca de Santiago porque vamos a estar con los amigos de Bibliolet celebrando de forma rezagada el día del libro. Así que vayan porque hay muchos libros y muchas sorpresas y muchas cosas entretenidas que vamos a estar haciendo ese día. Así que no se lo pueden perder. Ya saben cómo pueden hacerme muy feliz que es dándole me gusta a este video, compartiendo, comentando y suscribiéndose al canal si es que no lo habían hecho. Perdón si he estado hoy un poco de caída o estoy así como un poco gagosa pero de verdad es de frío no me deja en paz. Y tenía que grabarles algo. Pasen por mis redes sociales. No olviden que también tengo Snapchat. Un beso enorme. Nos vemos en el canal de Martín. Bye.